De noche cuando tu duermes te contemplo Y acaricio en silencio tu cabello Y me digo que suerte que he tenido De encontrar un amor tan dulce y bello De encontrar un amor tan dulce y bello Hay veces que tu me dices tengo miedo Que algún día el destino nos aparte Y que la muerte que no avisa cuando llega Sea la culpable de que ya no vuelva a amarte Sea la culpable de que ya no vuelva a amarte Si Dios me lleva con él No debes sentirte vos Yo te estaré protegiendo Los pasos iré siguiendo Porque es eterno este amor Si Dios me lleva con él Allá te voy a esperar Cuando se quiere y te verás Que está escrito en las estrellas No hay principio ni final Si la muerte me sorprende antes que a ti Con amor la aceptaré Y cuando esté rindiendo cuentas al Señor Le pediré que me deje guiar tus pasos Para el día que también tú mueras Allá en el cielo Seguirnos por siempre amando No hay fuerza que pueda ya Separarnos Tu alma con mi alma están unidas Y son eternamente compañeras En este mundo y también en la otra vida En este mundo y también en la otra vida Si Dios me lleva con él Tú debes sentirte vos Yo te estaré protegiendo Tus pasos iré siguiendo Porque es eterno este amor Si Dios me lleva con él Allá te voy a esperar Cuando se quiere y te verás Está escrito en las estrellas No hay principio ni final ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!